El debutante en la liga de ascenso Farid Matuk, jugador de Alebrijes, nos dice la emoción que sintió al entrar al terreno de juego. Muchas gracias Alfredo, la verdad es algo inexplicable, es algo que te vienen pasando cosas por la cabeza y es algo muy bonito, muy bonito y pues la verdad quería nada más entrar, entrar ya, lo había esperado mucho tiempo, ya era, nada más veía la línea, ya quería dar el primer paso para de ahí para arriba, ya no detenerme. El joven delantero nos comentó lo que le dijo el entrenador Flavio Davino antes de entrar a la cancha. El profe Flavio me llamó, me comentó que quería que fundiera por completo al lateral, que ya estaba cansado, que con mi velocidad me lo iba a comer, que le echara ganas, que me lo comiera y que si estaba listo y le dije que sí, que totalmente y así me fui para dar el cambio. Farid nos platica a quién le dedicó este debut. No puedo, ahorita hasta sigo bien feliz, la verdad es algo que no me lo esperaba, pero este debut totalmente para mi familia, mi familia que me ha apoyado, a mis amigos, a mis compañeros que siempre cuando no estaba en mi mejor momento fueron los que me impulsaron, mi padre que siempre me llama, mi hermana, mi mamá, mi hermano George, la verdad es algo muy bonito y más que nada a ellos se los dedico porque son los que más me apoyaron y sí, ellos son una pieza muy importante en todo esto para que pudiera ser mi sueño realidad. Cuando vi que el balón venía hacia mí, no lo pensé y le pegué al arco. La verdad cuando vi que sacaron el centro y vi a la pantera que se elevó, nada más estaba pensando, por favor, peinala, peinala, peinala para que me cayera a mí. Así fue, me lo encontré ahí en el área, un poquito muy abierto, pero dije, esta oportunidad no todos los días se presenta y sin pensarlo dos veces le pegué al arco, que pues intenté sorprender al portero, pero estaba bien ubicado y pues el balón iba bien angolado, pero como te comento, el portero la pudo sacar porque estaba bien. Por último, el joven delantero agradeció el apoyo recibido. Muchas gracias a todos ustedes, a toda la gente de MBM Deportes, que siempre desde hace tiempo nos conocemos y gracias por todo el apoyo, a todo el apoyo a mi familia, a mis amigos y es algo muy difícil de lograr. Se oye fácil, cuando uno ve que en la tele sale ahí un amigo o algo con quien estuviste, piensas que es fácil, pero la verdad no es así, Alfredo. Tienes que sacrificar muchas cosas, como se lo comentaba a otro periodista, tienes que sacrificar muchas cosas, familia, tiempo, novia y todo el mundo se te viene abajo, llegas a sentir que ya no puedes más y pues es la constancia que te lleva acá, pasar muchas noches tristes y la verdad es algo hermoso, hermoso entrar ahí y por fin decir sí pude. Con imágenes de Antonio Coronel, informó para MBM Deportes, Alfredo Canseco Brenna.